Tal es un corrido muy inventado Lo que ocurriera ya en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Y en estos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina de correr una bizarra Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballón Pistola en manos se la echaron de a montón Yo estoy borracho, les gritaba, soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Pobre Juan como murió a lazos Creció la milpa con la lluvia en el potrero Ya las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar Y en una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres la aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su mar Y aquí termino de cantarle este corrido De buen ranchero que harás guiado y burlado Que se crió de las mujeres consentido Que fue borracho, paramero y jugador